¿Quién nos convierte en un gran futbolista? Adaptarse rápidamente a un juego en constante evolución. Desvivirse por el deporte. Trabajar duro para mejorar nuestras habilidades. Atreverse a superar la adversidad. Ahora, entramos en un campo más grande. Un lugar donde reina la pasión. Pasión por la creatividad. Pasión por las posibilidades. Pasión por la conexión. Pasión por el cambio. Queremos formar parte de esa pasión. La pasión es lo que nos impulsa a soñar, a imaginar, a innovar, a potenciar. A profundizar las conexiones. A inspirar nuevas ideas. Y celebrar cada paso que damos. Hemos recorrido un largo camino desde el principio. Y ahora, nos espera un nuevo viaje. La bendita Stata 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 Stata. Gracias.